El Barcelona comunicó este domingo el traspaso de Mika Falle al Stade René. El club azulgrana dio las cifras de la venta. La operación se cerró en 10,3 millones de euros. Además, la entidad catalana se reserva un derecho de recompra por 25 y el 30% de una futura venta del jugador. Falle, de 20 años, deja al Barcelona sin haber debutado oficialmente con el primer equipo culé. El defensa, que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, llegó al filial azulgrana en verano de 2023 procedente del Kutotsha Zagreb. El Barça abonó 1,5 millones de euros por él. Ahora ha traspasado al zaguero, que este año debutó con la absoluta de Senegal por 10,3 millones. Tenía una cláusula de rescisión de 400. Pese a que no llegó a estrenarse con el primer equipo, Falle estaba en dinámica del bloque de Flick. Xavi también le valoró como un jugador destacado y le subió a un gran número de entrenamientos. De hecho, le citó en tres compromisos, aunque no participó en ninguno. Contra Mallorca, Las Palmas y Cádiz. El Barça le considera un defensa de gran proyección, de ahí que haya querido asegurarse un porcentaje de una posible recompra futura. Con el filial, el senegalés que manejó varias ofertas este mercado, participó el curso pasado en 35 encuentros en los que marcó 4 goles. Gracias. Gracias. Gracias.